Hola amigos de Deportivas Colombia, les saludamos en vivo, en directo, desde la ciudad de Carson, California, específicamente en el municipio de Bill Gardens, donde se encuentra entrenando el club sport herediano para lo que va a ser el partido del próximo miércoles contra el Galaxy de Los Ángeles. En este municipio y en esta linda cancha, por cierto, sintética, que es donde juega también el cuadro del Galaxy y también entrena el equipo del Chivas USA, como estamos observando, el equipo del Chivas USA que también entrena en este sector de Bill Gardens. Aquí se encuentra entrenando el herediano para lo que va a ser el partido del próximo miércoles contra el Galaxy de Los Ángeles con todas sus figuras, con equipo completo y bajo las órdenes del técnico Marvin Solano. Escuchemos y veamos parte del ambiente de este entrenamiento del herediano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!